Estamos en nuestro segmento nuevas, novedades en el mundo de la belleza con Capel y Salón y Spa. Estamos en Capel y Salón y Spa, en esta oportunidad queremos compartirle algunas novedades en el mundo de la belleza, de la estética y la salud. Está con nosotros la experta en belleza, en sobre todo el cabello que nos queda espectacular, doña Cecilia Hernández. ¿Cómo está, doña Cecilia? Bueno, aquí, como siempre, dando los últimos tips y las últimas novedades de lo que es la cosmetología y el estilismo. Así es, y en esta oportunidad queremos compartirle información de un producto y de un servicio que es todo un boom. Sobre todo las evas que tienen esos cabellos abundantes y que desean tenerlo lacio, brillante y lindo, está la queratina, coméntenos. Exactamente. Nosotros aquí en Capel le ofrecemos el servicio de queratina Coppola Complex, ¿verdad? Pero antes de hablar del producto yo quisiera decirte algo, Cristiana, que como está muy de moda, el problema es que hoy está en todas las salas, ¿verdad? Dando este servicio, pero el problema es el siguiente, que hay que tener mucho cuidado porque no todas las queratinas, porque es un producto de moda, es altamente tóxico. Porque el componente principal de todas las queratinas, para tu información, es formol. 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 Entonces, pero que son altamente cancerígenos. A diferencia de nuestra queratina Coppola, que es la autorizada en Estados Unidos para poder ser usada y que la superintendencia de salud mundial, pues lo autorizó, es la única queratina que se puede utilizar porque el grado de formol, al igual que otras, pero esta es 0.1%. Ese es un dato bastante relevante, sobre todo porque hemos visto que algunas clientas han venido con el pelo destrozado por algunos también productos que no son garantizados, que no tienen la calidad que amerita. A veces el costo reducido no significa que haya calidad. Exactamente. Lo más importante. Exactamente. Lo que sucede es que están haciendo queratinas a un muy bajo precio, pero no se sabe con qué tipo de producto están utilizando. Mientras que nosotros aquí, en nuestro servicio, te abarca desde lo que es el diagnóstico con una embajadora para ver si el cabello está apto o no apto. Desde ahí parte todo. Eso es un aspecto muy importante. Recuerden, para todas las evas que aman su cabello, que yo creo que es uno de los accesorios, por decirlo de alguna manera, de las evas. Nuestro entorno, de nuestro rostro. Y que amamos esos cabellos lindos, bonitos, sedosos. Hay que tener hincapié de que a veces lo barato, como dice el dicho, sale caro. Sale caro, exactamente. Entonces, como te explicaba, el buen diagnóstico que se hace es el que te permite la buena realización del proceso y los resultados al final. Muchos clientes se quejan de que no dura la queratina, de que no dura, de que rapidito vuelve su rizo, pero realmente nosotros aquí le garantizamos. Con nuestra queratina le estamos garantizando aquellos cabellos crespos, con mucho volumen, que tienen mucho abundante cabello, que cabellos mucho más lacio. ¿Por qué? Porque nuestra queratina, aparte de ser queratina, es un tratamiento que va a rellenarte todas las áreas tañadas, por lo tanto te va a dar una buena textura de cabello. Al final, cabello más reestructurado, cabello mucho más sanos y mucho más brillosos, ¿verdad? Aquí se lava el cabello, se prepara la queratina en el bóler, se hace la aplicación, se hace el planchado con planchas sumamente profesionales, que es también algo bien importante, no con temperaturas altas, sino que temperaturas que realmente sean las adecuadas para el cabello. Posteriormente, se plancha el cabello, ¿verdad? Algo bien importante, el proceso es que el cliente se va a casa y regresa a que aquí le hagamos el primer lavado. Y que eso me garantiza que el cliente no se lave con cualquier champú, sino que con el champú realmente del proceso. Y cuando se hace esto, se hace el corte de oxigenación, que es para poder limpiar todas las puntas, y por último, se seca. Y lo más importante, al cliente se le da su set de su champú y su acondicionador para que lo lleve a casa. Y esto me está garantizando a mí que nuestro buen producto, nuestro buen proceso, los resultados van a ser magníficos. Excelente, Cecilia. Gracias por habernos comentado sobre este servicio que es uno de los más populares. Para ustedes, la Eva, que nos están viendo, si usted tiene ese pelo abundante, quiere un cabello lacio a como corresponde, un cabello lindo, nutrido. Realmente, el paso a paso de Capel y Salón y Spa para el cuido del cabello es de la más alta calidad. Y ustedes pueden tener esa garantía de que efectivamente va a ser su cabello beneficiado. Exactamente, y a todos nuestros televidentes les invitamos que estén muy atentos, porque vamos a estar con una promoción súper buena en lo que es queratina. Vamos a tener un descuento buenísimo, ¿verdad? Para que todos nuestros clientes puedan venir a realizarse este servicio que es bonito realmente, porque se mira el cambio del cabello. Muchísimas gracias, doña Cecilia, por habernos acompañado. Nosotros continuaremos con más de nuestro programa. Gracias. Gracias.